¡Suscríbete al canal! ¡Pávelo! ¡Está el final malo! ¡El final malo! ¡Y le maté ya! ¡Ahí está! ¡Pávelo! ¡Qué no se le puede matar! ¡Mirá una! Legalmente ahí no... Si Eusomi no va a morir si le haga así Le va a doler un cachito después ¿Cómo era medicamento? ¡Cuánto! ¡Cuánto! Para después de peleas maritales Ponete esa cosa Bueno, suponete que no le querías matar ¿A dónde iba a correr? Se fue Bueno, vamos a hacer La chaqueta calentita 3 años ¿A qué? Suena el teléfono No, 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 no No, 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 no ¿Puedo ver hacia los costados mientras respondo? Así que voy a ver hacia ese costado Bueno, un poquito no más puedo ver Hola, está ahí ¿Quién es esto? ¿Qué diablos está pasando? Mi nombre es Zoe Prueba a salir por el latigo, sé dónde está el latigo Pero necesito un... ¿Cómo es? ¿Suena? ¿Eda es? Pero no era él Eda es la... ¿Viste? Esa japonesa, esa asiática Es de Resident Evil Que tiene un vestido rojo siempre ¿No lo conoce? No En... digá, cobre En 3 Resident Evil No jugué ni uno Fue a David y en cada... ¿Pero viste ese time? ¿Me dijiste? Nunca he visto un time Y bueno Y bueno Se cumple lo que dijiste Pero Tenemos el hacha otra vez Obvio, y no está mal la chica te digo Vamos a probar physics Chava Se queda luego pegado Pero no, no creo que sea así luego A ver What the fuck, dónde está No, vamos a ver bien si no hay nada acá Se ha rompido el que va a echar ahí Espera, voy a ver Sí, se puede bloquear Ahí está, ahí está Bloquear Atacar Ataque Sostenido, no es No, no es Ahí voy a dar No se puede robar Uff ¿Cómo vas a hacerte así mierda? Es ahí Las astillas Bueno Está abierto Así que Vamos a ver si no está el Vamos Vamos a ver si Vamos a ver si no está el No, no está No, el fusible 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 Capaz de dar un rampal No, yo creo que está acá Viste que tengo esa cosa para romper cadenas Y este estaba encadenado Así que En el juego lo tenía que hacer esto Pues primero Vamos a chequear Así no hay nada En el demo Digo, en el demo ¿Qué va a llegar sobre él? Esto va a ser casi ahí Me va a reír No, no, ahí está el fusible No, no, no Un armario mimick Sí, un armario mimick ¿A qué? Cobre mía Puta, we ¿Qué bueno? ¿A qué? No, no, no No, no Bueno, hay un fusible ¿A qué? Me confundí y empieza Puta Realmente ahora que veo Me acostumbré más A esta vista A esta vista borrosa Sí, sí, verdad ¿Te acostumbras? No pongo un reto La cosa es que empezamos con la otra vista Y medio que El otro ha renderizado No sé por qué Ese está dado por defecto ¿Cuánto puede ser? ¿Para no? Basta, perra Ya no confío, mi amor No, no, no No, no, no No, no No, no Sé que no quería la diva Me pongo ahí ¿Qué? ¡Puta! Ya, este Nada, es que Me abriste la mano otra vez La gran puta No, no, no Alcohó, lo más Alcohó, lo más Lo más Lo más Lo más Vení acá ¿Sabías lo que tenía de firmar ese contrato premarital? ¿Qué puta? Aguante por la... Lleado de puta Cállate, viejo De ahí no me sacó Ese siempre tuvo él Eh, eh, eh A ver, eh, eh ¡No, no! 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 Bueno Bueno Con alcohol no más Creo que tenía que hacer eso antes Eso de sacar el trombone Bueno, creo que pueda seguir el juego con una mano A menos A menos que me ponga el alcohol ya para que no salga ¡No! Hola, ¿Tú me quieres decir si yo así me la mano? ¿Sí? Sí ¡Chau! Esto fue secretamente en Metal Gear ¡Chau! ¿Qué bueno? ¿Cuándo? ¿Cómo la tranquea, viejo? No tengo más dolor No, no, no Es bueno Están chorreando Este es un peño Viejo, yo estaría desmayado ya viendo esto O sea, ¿Qué onda? Es mi mano para hacer cositas Ok ¿Cómo ponemos el... Ya pusí, tenía Ah, ya pusí Sí Ok Entonces, ponele que hay más de un solo personaje No creo que este salga así como... No puedo jugar, este viejo joder No puedo disparar O sea, ¿Cómo reencargo el arma? Sé que hay pistolas Se me hace que este muere Este personaje Lo más probable es que lo mirara Porque en el demo era casi imposible sobrevivir Creo que hay... Dos finales buenos o algo así Yo no busqué Sí, sí, es que sé que ahí está el látigo Ok Acá también está el látigo Ahí está el manique Bueno, vamos a entrar en el otro Porque en la otra habitación Había una... En un build de... ¡Epa! Ah En una build del demo Esto estaba roto Esta pared Y en el otro no En este es... No está Ah, mira Vamos a probar Va a ser tu pi vas a ver Si aparece mi mano otra vez ¿Qué? ¿Están vivo a hacer esto? ¿No? No, pero... No, pero... ¿Por qué no grito como un imbécil? Ahí va ¿Qué p***? No, yo te le he visto la verdad Bueno, tengo entendido que acá no hay que disparar mucho que digamos No hay balas ¿7? Sí, agarré balas acá, digamos No, pero no hay balas Ah, no, hay luego balas esta vez Es más realista No hay que un zombie se muere y ya no hay más balas ¿Será que sin apuntar? No, no tiene milita ¿Puedo cambiar? Porque no quiero gastar balas Aunque si me da una pistola ahora Yo creo que es necesario tenerla No, sabe que voy a ser rebelde Y voy a usar la hecha Hasta ahora no entendí si el daño que recibí fue Que tengo que recibir sí o sí o no ¿Esto es probablemente sí? Me está dando mucha munición de pistola ¿Para la maniquiera? ¿Esto es maniquiera? ¿Esto es que vos agarrabas algo acá y se ponían ahí? No estaba ganando No estaba ganando Sí, en el demo por lo menos Bueno, ahí está el lático Pero no tengo la llave ¿Para? Realmente todo Esto no estaba abierto antes Yo voy a calcular que no está abierto Vamos Y bueno, vamos abajo Vuelta Me va a decir Bueno, ponele que hay un bomba ahí Parece una chica con una motocierna ¿Dónde está mi pistola? Dale, dale ¿Dónde está mi pistola? Nada más real ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo te tanquea? ¿Cómo te tanquea? ¿Tienes una pata? No sé, pero voy a darzolear esto Y voy a usar... Me cago el flan Me cago el flan A la puta Es raro a la puta Me cago el flan Ahí deberías estar Me cago el flan Pero gracias que he subido Me cago el flan Me pokeo con la auto Cierro Aún no me cago el flan Aún no me cago el flan Esto es una Wafight Este es el Udex Guzmird No sé 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 No 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 Se tiene el tiempo de la Muy cerca ya Muertísimo Alcumro Alcumro ¿Será que se va a correr? ¿Será que se va a correr? Se va a correr No No Pero Pero... Ah mira Lila Por esto quiere decir que... Uuuu Uuuu Muertísimo Quiere decir que un millón de bala ¿Por qué no me estoy partiendo, hombre? ¿Por qué no me estoy partiendo, hombre? No sé, la de esos hechos medio que... ¡Ea! ¡Ea! No, está en español. ¿Dónde me va a poner? Porque yo no guardé otra vez. Pelea con mi edad, así que voy a ponerle... Sí, hay checkpoints. Bueno, menos mal, caramba. Menos mal, porque yo no volví a guardar esto. El medicamento usé de Valdez, porque al parecer este no está en estado de... Cuando la pantalla está en rojo nomás lo que tengo que usar, así que usé de Valdez. Eso que haya aparecido por el látigo fue muy rescindible. Eso que hay que dar. A ver. Ah, eso es muy bueno. Sí, sí. Y esta habitación yo creo que no es bueno pelearla. No sé, sí. Sí, es muy chico. No puedo rodearle eso. Bueno, si no le mato con... Porque de todas esas balas le voy a hacer como... El 90% le voy a hacer que yo. Bueno, no voy a asegurar. Bueno, no te vamos. Ok. Ok. Por eso es. Ok. Me hizo daño eso. Pero... Está el daño de verdad. Espera. Ahí se cae. Ya cae en mi final ese. De apuntar siempre. De nunca fallar. Me gusta que pueda hacer tantos ejércitos con una sola mano. Ahí. Mía. Seguro. ¡Vamos a dejar de volver. Todo el día. Seguro. Todos. Ok. Prego. Espérale a uno, por si acaso No se murió todavía Corre, no hay... ¡No! ¿Qué? Me agaché con control Con control es para curarse, me da cara Espera, le sale la sangrecita, quiere decir que murió recién ¿No? A ver... ¿Se viste por el latín o no? ¡Dime no! ¡No! 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 Así termina el demo, o sea, yo termine así Yo tuve este final Pero sin el boss Y yo no encontré balas Encontré las pistolas pero no encontré balas Bueno, ahí está Esto es todo nuevo, supongo Eso es el demo La parte del demo ya tendría que estar O sea, esa casa no tendríamos que visitar otra Ojalá haya una mansión No me digas si hay mansión Si hay mansión hace pura de carajo Y no, algo recién y ver si hay mansión será ¿Qué p***? No creo que no hay No creo que no hay ¿Qué? Eso es... Para medir tus sueños también No, pero ¿por qué tiene manura? ¿Te pegó la mano? No sabemos de eso ¿Qué? ¿Qué? ¡Dire! ¿Dire! ¡Dire! 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 ¿Quién eran todos ustedes? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es Kakupe? ¡Era, es bueno! ¿ That was a mess Si te salve ¿ Quieres algo del diabajo? Oh my god Por parte yo he onto mi taller Eso que he ido Hay alguien detrás Ah, al izquierdo también Pero ahora no me quiero perder nada Mmm, quiero, quiero mi chichelín Mmm, que rico ¡Que rico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy malo! Esta familia... Ah, es la abuela, es la abuela Esta es parecida a la familia de Texas Chainsaw Marcos Me sacó el hijo Ese tiene pinta de... Que programador Ese es jugar en VR La gran puta de hacer cuchillo ahí en la cara La gran... La gran... Ok, en lo de ese Ok, ese es con esto mío se ve Dice puta ¿Es la abuela o va a ser algo? Creo que la abuela va a ser algo No creo que esté ahí Pero no va a estar ahí porque sí Pero va a ser casi ahí que la abuela... Ah, que se movió creo La abuela va a ser casi ahí, dice que... La cámara me la mueve hacia ese lado Mira, mira Ok, me está señalando eso Ah, mira A lo Lara Croft Bueno eh... Ok... Bueno, quiero ver porque tengo manos ya... Legalmente Porque con espacio era que hacía eso... ¿Eh? ¿Eh? Tengo la mano, bro Capaz de te pegar a Leandro Pero... Estás infectado, eh Eh... Puede ser No tiene sentido que tenga manos a Leandro No le puedo prender uno con mi mili Deee, me sacaron todo No tengo mili No, mi intestino vaya todo, bro El chinchulín Y... Pero ahí está la salsa de la abuela, viejo Espera, me está siguiendo mal la vista parece Mira, ¿viste? Sí, bro Tira, co... Tira, cobre Tira, cobre Ok, no sé por dónde fui A la casa de Mako Bueno... No, digo nomás Si está viendo Espera... Y... Ok Ferretería Nico ¿Qué? ¿Qué? Abate la perretería Nico, man Collar de perro ¿Viste? Dólar un collar de perro, viejo Una cuerda cuesta... Ciento treinta y nueve... Cuatro cuerdas Cuatro ¿Qué sería cuatro cuerdas? O sea... Cuatro sodas ¿Pero de qué medida? Bueno... De dónde vamos a ver, carajo ¿Vos sabés cómo se vende la soda? Tener una... Tener una fero soda Sí Y cortar nomás ¿Y cuatro sodas qué es lo que... Y cuatro pedazos... ¿Pero de cuándo, güey? Bueno, ya piro Bueno, ya piro Bueno, ya piro Mira, el asado de Mako... De las cuerdas... Bueno, ok Cuando hicimos el asado... Vino a su primo... Del asado... El asado está podrido, no digo Iban a comer, güey ¿Qué comimos? Y Mako casi muere esa noche ¿Por qué? Porque le cayó mal Y la... Y a Darja le encontré... ¿Qué agarré? No sé... Hierba, güey La hierba agarré sin limpio Inventario... Ahí está ¿Qué es la hierba? Hierba... Una planta muy nutritiva y ayuda a curar heridas Consúmela para recuperar algo así Ok... ¿Para? ¿Tu mano? ¿Fallout? ¿Qué onda? Ese... ¡Ah! Mi vida me dice... ¡Chaaa! ¡Qué bueno está! Ahí está... Aguanta... A ver... 13 de marzo... Mujer carnosa... Ahí... Salteado... Ok... Entonces... Barón delgado... 30... Umbu... Ok... Barón... Corbuletos... Ok... Lo que hicieron de... O sea... Son caníbales... Son caníbales... Ok... 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 Acá hay un sótano parece... Si... Estoy en otra casa parece... Si... Ok... Ok... ¿Qué es esto? Una bota... Jamás vimos el... El video... ¿Viste? Que recogimos una casetera... Por ahí cambiaba... Porque esa era parte del DLC también... Pero... Y bueno... Si... Evelyn... Ok... Me gustaría tener mi linterna... De... Por ejemplo... Vos podés chutar ese y ya se... Ajá... Está todo alambrado... Ok... Vamos a buscar la llave... Obviamente no nos vamos a ir por ahí... Quería evadir esa parte... Porque no están todos ahí... Supongo... Pero no... Es la misma puerta... O sea... Es la misma habitación... Está cerrado también esto... Corre... Ok... Algo pasó por ahí... Me lo perdí... Corre... Garage... Creo que es esta parte de la que jugó... Tungu... Cerramos por el otro lado... Es Lock... El Larg... ¡Gracias! He... ¿Te podés subir la carrera? No... Vamos al Garage... Por ahí es como Outlast No, no es como Outlast Es como Dark Souls No te puedo subirte a ningún puto de cara Puede ser frango, igual puedo romperla con ahí Con la mano Ah, la caja de Resident Evil Voy a ver una serpiente Ok, necesito el hacha Encontrar el hacha No veo nada No, lo único que es esto Que está sellado con cinta Pero no puedo quitarlo con la mano Ok, eso me hace pensar Que va a haber un jumpster cuando me suba ¿Por qué? Porque no hicimos progreso Y el único progreso que podemos hacer Hacia donde está ese tipo Que tendría que haber desaparecido Tendría que haber desaparecido Ahí está Estoy tratando de correr Pero no sé, puede ser que estoy atado O algo Y bueno La puta Que mafio que eres Ah, te voy a bloquear Y bueno Él me dice que te voy a bloquear Así que no voy a bloquear ¿Puedo usar la hierba? No puedo usar la hierba Alá, gran puta ¿Será que pausa el juego? Tranquilo con mi hierba Es impresionante Ay, juez Juez, puta Tranquilo, una hierba Y ya está Mira, pobre Dios mío ¿Cómo fue? Tengo que darme la vuelta Y tengo que poner el agujero de la pared ¿Cuál agujero de la pared? ¿Y el que hizo? ¿Dónde me puso? ¿Antes del garaje? ¿O qué onda? Sí Sí, antes del garaje Y bueno Voy a bajar al garaje Supongo que tengo que interactuar con esto Voy a irme atrás Y quiero guardar Te voy a explotar tu peso Algo va a pasar ¡Venga! No estaba Que ahorita tenía que ir un poquito de ahí Ah, corre, ¿y te voy a hacer el garaje? No, no, de cuando ¿Seguro? Sí A ver Ahí Y me voy a ahorrar No Ponele que el tipo te tiene que ver para Hacer el trío No, ahí Yo creo que el trío es la habitación No, el garaje O sea, el botón No, de ahí No, no, no me vio cuando antes Sí, te veo No me había agudito Yo retrocedí Y no me vio A ver Aaaaa Mira Te voy a intentar esconder Y voy a tratar O sea, acá Por suerte no hay casillero y esas cosas ¿What? ¿Estoy haciendo mucho ruido? ¿O qué onda? ¿Escuché? ¿What? ¿No te puedo hacer? Ahí está, ahí está Me va a agarrar igual Creo que ese era una cinemática Ah, mirá, mirá Ok No sé si me vio ahí Chao Hablábamos Ojalá que no sea puro así el juego Porque no, no me gusta No me gusta hacer Ok Ok Qué lindo vídeo Ya ves la trampilla Cobre, tengo a volver Mira, acá está Mira esta puerta Rae sin ir Encima se necesita Vos llaves No quiero saber De veras Mira, corre Se tiene que evitar la corteca No puede No es la trampilla, ese que estaba con... Estaba lleno de alambre Ahí tengo que ir Creo que es perdido ya Yo quiero guardar No puedo guardar ¿Cómo puedo guardar? Ah, pero... Ah que tenían una hija Al parecer Ah, f***ing kill moit ¿Por qué son escoceses de repente? Bueno, ok Ahora tranqui tronco, tranqui tronco Tengo que ir a la trampilla que es... Tengo que cruzar la cocina Y con suerte no va a estar ahí En ese umbral I can smell you ¿Crees que iba a terminarte en la cara? No, no dijo eso Ah que... Ah Ya se, no hay otra cosa que hacer Esta es la habitación más angosta Ancha que... Bueno, a ver Ya se, no hay otra cosa La de... La de... La de... La de... La de... No, la trampilla viejo Puedo cerrar y ya parece que para el juego venga a todos cerrar ah si, si, cerrar hay que puta acabo poniendo un trueno a ver half whole flower ok que guarda rikishi esta es una de nutella nishilo nishila, pero tiene la misma la misma si, el mismo nishila no, no me diga que hay animales por favor, no va a correr los perritos ok se cayó todo eso solo dos cosas están explotando ahí en el aire se me hace que todo esto es para correr moneda antigua ok ponle un ratito ponle un ratito nomas bueno a ver hey bro feel fresh no quieres correr es que no se nada quiero ver bien todo ok no no ah viene ahí papa ok no no voy a apagar mi pc después me voy a apagar mi pc bueno vamos a apagar la casa ok hablando de mapa ahí está ah mira 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 bueno tenemos sabemos que eso está cerrado esta garaje está cerrado igual de memoria somos chiquitito chiquitito ahora cuando vamos a la mansión eh no ojalá haya mansión a ver por qué hago esto soy rik es igual que no a ver hija ahí tiene que armadura es la caja militar siempre ah la caja de no es la caja de rescindible nomas es tu box tu on fire tu almacén tu almacén no eso no fluido químico y hierba ponerle fluido químico se combina con botellas y hacemos lo todo combinar objetos a ver qué es lo que voy a combinar combinar ah mira hierba con fluido químico y se hace a ponerle que este te cura más porque la hierba sola no me hacía nada bueno ahora ojalá que la costumbre no tengo que jugar ni un juego que con control en este tiempo que no fue o que si no ah medias medias vamos a ver por la aquí vamos a ver por la puerta espera que llave es lo que tengo ahora ni una nueva o si no no tengo de que me va a servir abrir esa acá debe haber una llave entonces que nos estamos perdiendo mmm allá arriba no no puede que no pero bueno ok porque abrimos una abrimos ya 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 buena buena de verdad espera 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 ya ganzúa buena es buena es a ver que que no va a ayudar con la ganzúa antes de salir acá porque si no vamos a correr como boludo quizá el garage puedo romper el la cinta la cinta y ponle espera el teléfono atendemos? si atendemos no será no será pero es este teléfono si si ojalá alguien va a salir de atrás no soy ojalá sea de ayuda ojalá sea de ayuda no más soy me cagaste carajo me mataste una 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 si porque el primero mostró antes ok soy un frankenchoque ahora acabaron ya ahora el garage estaba a mi no que boludo a la gran puta que corre perdió un 20 si ahí está ahí está que es el garage ah ah pensé que había alguien acá ok ya colgación ok espera voy a ver así le da mejor el ventilador ahora tú ahí va bueno debera si yo puedo abrir candado simple había había ojalá no esté mal tipo ese porque ah que ah lo puedo romper con algo pero no no acá había este de acá estaba cerrando ahí está ahí está será que caigo es no era que mostraba así pero ahora que no me ha llamado que es así deeera ok no había otro no había otro que estaba ahí sí creo que estaba así otro parece que sí la abuela dónde está que no que no ¿Qué? Yo escucho voz, veo mi cabeza, me ayudó a mí, y me ayudó a mí. Ya va. ¿Por qué no había movido? Pero no hay un carajo. Ok. ¿Va? No. ¿Aca apietaba? No, nunca. Ok. ¿Y la tele? Sí. Ya. Pero muevele para la tele. Inclusive tiene parlante y no tiene el teléfono. No hicieron. Ok. ¿Qué pasó? Una hierba había ahí. Ni ahí que vi. No, ni siquiera tenés que instalar la bala. Y tirarle nomás la bala. Fuertísimo. Ya está. Tres personas desaparecían, dale. Las autoridades del Estado han solicitado la Confederación Ciudadana para lo que decían tres hombres que viajaran a Tulby. Eh. Los desaparecían, nada han sido identificados. Peter Walken. Andrés Ticlan y Clancy Javis. Esos son los tres del demo, creo. Los tres producen videos. Ahí está. Para el canal de internet. Y se encontraban en el viaje de Tulby para firmar su tutorial. Su video consiste básicamente en la exploración del edificio abandonado en casa. Hija de puta que salió en el canal de drogas. Seguramente. Ahí. ¿Y tú? ¿Cuál? ¿Moneda? Le. Y eso no me tengo. Chá. Chá. Le dame. Ese ha sido un puzzle de Resident Evil. Y no macana. Alagram 7. Odio eso que no haya nada. No hay nada. La dimor desvelado. Cry O'Brien. No sé por qué es eso. No. Pero ese no es Dark Souls. La dimor desvelado. No hay nada. Ok. Eso es. No. La dimor es los lamentos del lado. La dimor es los lamentos. La dimor es los lamentos. Bueno. ¿Y ahora qué? Hey. Hey. Over here. Ah mira. Ese es lo que estaba. ¿Cómo crees que ahora no puedo...? Ah, policía. Vamos a morir. Obviamente. Ice Cube, viejo. Sir, ¿tú vivas aquí? Le dame la maldadera. ¿Qué? Viejo. Decidle por qué. Estás secuestrado. Sí. Decidle por qué. Sí, sí, sí. No. Y decir que sí. Decid que estos son carníbales. No. Decidle algo. Es que no le estás diciendo nada. Escucha. ¡Dale a todos! ¡Dale a todos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Aprietas su arma? Muy bien. ¿Qué es eso? Ayudante, Deputy. En inglés suena más... Pero... no. Deputy o... Officer es mejor. Es un rango más alto. Ayudante suena que no es más alto. ¿Qué me dijo? ¿Su batería es el celular? ¿Un taser? No. Ya. Cobra, eso me dice que va. Ah, no, un cuchillo. ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Fackearlo. Fackear la cinta de tu... El carajo. Exactamente. No hay otra cosa que... Ok. ¿Y ese? No puedo... Ya. Reciñí el carajo. Ahí te sentí, carajo. El efecto de sonido que se da desde la caja. Era el original. Él luego hubo un... Pulido por ahí por ahí. ¿Y ese ruido así? A ver. A ver. Cinta, manio. ¿No hacía o faltó de... No hacía o faltó de... Pero bueno, videojuegos. Ahí va a estar aquí. No. ¿Es el pulido? Está muy lechoso. Vamos a ver. Vamos a ver qué le... Ahora primero te necesitas decirme. Te lo estás haciendo a la misma en el medio de la noche. ¿Yo? ¿Qué de tu? Es mi trabajo. Hay que hacer tu trabajo y dame. Respores a mis preguntas. No podrías creerme si te lo dijiste. Voy a tentar. Putela la luz. ¡E memory! Ay, ¿por qué me he pegué este viejo? Ay, yo me he pegué. ¿Y por qué me he pegué? ¿Y por qué me he pegué? ¿Y la inercia? ¡No me he pegué! Gracias por ver el video.